Yo estaba siempre al pendiente de él, siempre de su familia, estamos siempre muy unidos, todos como madres sabemos cómo son nuestros hijos, sabemos cómo los criamos, cómo los educamos. Mi hijo Víctor Manuel, en el momento de su desaparición, contaba con 37 años de edad. Es un padre de familia responsable, que tiene varios hijos, estaba comprometido con su familia, con su madre. Mi hijo es un muchacho muy amoroso y un hijo muy responsable. Mi hijo no merece esto que le sucedió, porque nadie tiene por qué desaparecer con un hijo o una persona. Mi hijo, yo no veo ningún problema, como para que le haya sucedido todo esto, y menos por autoridades. Yo quiero y exigo saber dónde está mi hijo. Mi nombre es María Hortencia Rivas Rodríguez, soy madre de Víctor Manuel Guajardo Rivas, el cual fue desaparecido el 10 de julio de 2013 en la ciudad de Piedra Negra, Córdoba, por los elementos Grupo GATE, que es Grupo de Armas y Táticas Operativas, el Grupo Élite, que los cuales fueron enviados a esta ciudad de Piedra Negra por el señor gobernador Moreira Valdés. Lo sacaron a las tres y media de la mañana, lo golpearon, lo torturaron, él mismo en su casa en presencia de su esposa y de sus menores hijos. Desde ese momento yo me di a la tarea de ir a poner una denuncia al Ministerio Público, la cual en su momento que ya le solicité no querían levantar la denuncia, querían hacer nada más un acta circunstanciada. En el momento de la desaparición de mi hijo no era solo el caso uno, en el momento que yo fui a presentar, a preguntar, ahí nos reunimos más de 10, 15 madres que pasaban por la misma situación de la desaparición de su hijo. Motivo por el cual solicité hablar con el director de Seguridad Pública, en ese entonces el señor Campa, no han dicho absolutamente nada, porque no siquiera dan información, no hacen labor de investigación. Todo eso lo tenemos que hacer nosotros como padres, porque las autoridades no nos dan ninguna respuesta. Inclusive al propio gobernador, yo personalmente se lo he pedido, le he dicho que hable con sus elementos, cuál fue el motivo, y dónde tienen a mi hijo, porque en ningún separezo yo lo puedo encontrar. Yo con Mare les pido a las autoridades que hagan su labor, que investiguen, hemos presentado todas las denuncias correspondientes ante las autoridades del Estado. Como dije, no tenemos respuestas. Y es mucho tiempo, como para que no puedan darnos siquiera una línea de investigación, cuál es el motivo de la desaparición de mi hijo. Tuvimos que venir aquí a la Ciudad de México a presentar una denuncia, pero ya federal. Se puso queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México. Ya se fue a poner una queja también. Tuvimos a CEAP, Atención a Víctimas. Los casos aquí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que son perpetrados casi la mayoría por los elementos GATES, los están enviando a predes, de presuntos desaparecidos. ¿Qué están haciendo con eso? Lo que quieren hacer es quitar, minimizar, para decir que son casos aislados. No son casos aislados, señores de autoridad. Tenemos que recurrir hasta las instancias ya internacionales para que nos escuchen, para que exijan al gobierno que nos den respuesta, que se nos apoye en ese sentido. Y nosotros seguimos en la lucha. Hemos encontrado muchas personas en nuestro criminal. Unas torturadas, como les dije, torturadas, tiradas en las brechas. Entonces, los hemos localizado y sus madres que andaban con nosotros, pues ya los recogían y se hacían a un lado porque los muchachos los habían amenazado con que si lleguían hablando, los iban a matar. Por eso nació esto, esto a sucesión que se llama Familias Unidas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas. Nos manifestábamos con pancartas, con cartulinas y nos parábamos enfrente de la PGR, enfrente del Palacio de Justicia, enfrente de Seguridad Pública a exigir, a gritarles a las autoridades. Esto que le sucedió a mi hijo le puede pasar a cualquier persona. A todos nosotros, a ustedes, a ustedes que nos están viendo, que están escuchando este video, les digo que cuiden a sus hijos. No tengo miedo de denunciarlos porque son nuestros hijos. Mi hijo no va a hacer una estadística más. A mi hijo lo tengo que encontrar. Y ojalá que nomás le pido a Dios que me dé vida para saber el paradero de mi hijo, no nomás el de mi hijo, porque yo estoy detrás de muchas familias que estamos exigiendo y yo voy a exigir hasta las últimas consecuencias.